Veamos los golos de la Católica, lo invito. En busca de su primer triunfo fuera de la capital, salió a jugar Universidad Católica sobre los pastos del Salvador. Cobresal tenía por desafío superar las cinco fechas que sumaba sin ganar. El primer tiempo, escaso en emociones, tuvo en este remate de Luis Núñez una de las opciones de gol más claras. La UC fue superior en la etapa inicial e incluso pudo festejar tras el tiro de Francisco Arrué al travesaño, cuando se cumplían 36 minutos. Cobresal era dominado y el arquero Sanzotti sumaba amenazas. 0 a 0 terminó en la primera parte, dejando al público con gusto a poco. El partido pagó sus deudas en el segundo tiempo. A los 16 minutos, la Católica expresaba su apetito con otro remate al poste, esta vez de Luis Núñez. Sin embargo, el primer gran acierto llegó en el arco opuesto. Desborde de Juan Quiroga en los 17, conecta a Patricio Lira de cabeza y Cobresal se ponía en ventaja de 1 a 0. Habían llegado pocos los mineros, pero la arremetida de Lira les dejaba impensadamente en ventaja. Los cruzados veían cuesta arriba el juego. En los 25, Rodrigo Núñez confirmaba que era un encuentro jugado, de palo a palo. Lamentaría Cobresal no incrustar el 2 a 0. Y es que a los 36 minutos, tras lucida jugada de Jonathan Favro, Francisco Arrué se abrió camino y puso así el empate 1 a 1. Buena visión y mejor definición del volante estudiantil para la paridad transitoria. La UC rescataba al menos un punto a 10 minutos del final. Pero el premio sería completo. César Díaz se rindió ante la chique de Reiner Birt en los 43 minutos, desperdiciando la victoria de Cobresal a escasos 2 minutos del epílogo. Pagarían caro los locales en tiempo suplementario. Gran pase de Jonathan Favro otra vez y Luis Núñez gana ante la salida de Raúl Sanzotti. 2 a 1 sobre el final, vencía la Universidad Católica. La UC dio vuelta al partido, capturó los 3 puntos en disputa y sigue firme en la carrera por llegar a los play-offs. No hemos podido conseguir ganar aquí en casa. Lamentable, creo que nosotros habíamos hecho un buen partido.